¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está? Lo busco en la silla o en el sofá A él le gusta andar por la ciudad ¿Dónde está? A él lo puedes hallar Es mi mejor amigo, Gustafa Debajo de la cama no lo encuentro En el carro yo miro y el gato no está dentro Lo busco en el jardín y solo hay viento ¿Dónde está? A él lo puedes hallar Es mi mejor amigo, Gustafa Es mi gato y por la calle suele andar Con Renato, otro gato con quien le gusta jugar Es un vato y a él le gusta cazar ¿Dónde está? A él lo puedes hallar Es mi mejor amigo, Gustafa Es mi gato y por la calle suele andar Con Renato, otro gato con quien le gusta jugar Es un vato y a él le gusta cazar ¿Dónde está? A él lo puedes hallar Es mi mejor amigo, Gustafa Detrás de la ventana no se esconde ¿En qué lugar, en qué lugar buscarle ya no sé dónde? Y cuando lo llamo a mí, no me responde Porque está ya en la casa de su amigo Y volverá mañana, ojalá Y volverá mañana, ojalá Y volverá mañana, ojalá Al mesutil Pode ir por la calle Y volverá mañana, ojalá Y volverá mañana, ojalá Gracias por ver el video.